¿Por qué quieres ser presidente regional? Con descuentos creo que saca los 12.000 y tú has declarado en tu hoja de vida que percibes 35.000 soles mensuales. ¿Qué vas a hacer con ese déficit? Eso no es una decisión de un hombre de negocios. Es que no es una decisión de empleo. Yo no voy a buscar chamba al gobierno regional. Yo voy a generar una opción de servicio a favor de Arequipa, enarbolando una opción de cambio, que es lo que nosotros le proponemos a la región y a la ciudadanía, y enarbolando también una transformación de un gobierno regional de servicio a los demás. O sea, el tema no va por ganar o perder. Bueno, básicamente una persona que tiene unos ingresos así puede ser capaz de amortiguar su economía personal, porque tampoco es que todo me lo gaste a fin de mes, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, vuelvo a reiterar, no es un tema laboral. Claro, esa es una respuesta muy política, ¿no? Pero tú tienes que tener objetivos personales también. Obviamente dentro de la política uno... ¿Emprendimiento, no? Es un emprendimiento. Y yo soy un emprendedor. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es servir. Más allá de servir, claro. Obviamente hay un nivel de trascendencia, ¿no? Porque como dice Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, aquel que va a buscar dinero o fama y fortuna en la política, que no haga política. Y lo que nosotros vamos a buscar es trascendencia a partir del servicio. O sea, y el emprendimiento para iniciar un proceso de reconversión del gobierno regional que sea capaz de atender necesidades específicas de la población en base a políticas públicas, en base a acciones. Y que la gente se dé cuenta que el gobierno regional tiene sentido para algo. Hoy día haces una pregunta a cualquier ciudadano y le preguntas, ¿qué hace el gobierno regional por ti? Y te va a decir nada o muy poco. Entonces, nosotros sí queremos tener trascendencia. Eso quiere decir que es el inicio en firme de una carrera política, porque el gobierno regional dura cuatro años. Es muy difícil cumplir objetivos en ese tiempo. Bueno, primero hablemos de estos cuatro años. Yo, Dios mediante y el apoyo de la población, estaremos cuatro años trabajando duro, intensamente, como dice Churchill, con sangre, sudor y lágrimas, alma, vida y corazón, para el servicio de Arequipa. Y bueno, y luego veremos. Primero consolidemos una opción de servicio que tenga resultados. No tiene sentido pensar en una carrera política de acá a diez años cuando no eres capaz de construir un gobierno eficiente, eficaz. Pero tú sabes que la política es un bichito que los que se meten generalmente ya no pueden salir. Sí, yo ingresé a la política a los 19 años. O sea, no es que sea un político nuevo. Yo he sido político en la Universidad San Agustín. El hecho de que no haya participado en un proceso electoral no quiere decir que no haya sido político. Apoyé mucho el referéndum contra Fujimori. Apoyé mucho la candidatura de Pérez de Cuellar en su momento. Yo siempre he tenido una línea democrática muy de vanguardia y eso no significa que haya dejado la política en mis años profesionales. Obviamente, dedicado a formarme, especializarme, pero ese cariz técnico que tengo con mi vocación política no son oponibles. Bien, has mencionado a Mujica que es una persona de izquierda, claramente definida. Y más bien a Javier Ismo se le percibe como una persona más liberal en política, ¿no? Más a la derecha. Es un prurito. Claro, es que todo el mundo dice ya no hay derecha, izquierda, pero sí hay. A ver, porque yo me he formado y me he especializado en temas de asesoría empresarial. Conozco de negocios, conozco de emprendimiento, de economía de desarrollo. O sea, crece en la economía neoliberal. No, obviamente me he formado en ese mundo y la gente al atender algunos sectores empresariales, algunas empresas, me identifican con la derecha, pero no. Por eso, yo ideológicamente me considero una persona de centro progresista, que cree en el mercado, pero que también cree en la sensibilidad social, que cree en que el Estado debe proporcionar condiciones básicas. A mí me gusta citar muchos autores que leo porque vale la pena hacerlo. Robert Bobbitt es un autor americano que tiene un libro sobre filosofía política que se llama El Arco de Aquiles, El Escudo de Aquiles. Y dice, hoy día los gobiernos deben ser capaces de promover condiciones básicas de subsistencia de la población, pero también para que el ciudadano sea capaz de competir en un mundo global. Yo creo en eso. O sea, creo que al ciudadano peruano, arequipeño, al joven, hay que darle las herramientas para poder desenvolverse. Y eso no significa ser de derecha a izquierda, significa asumir un nuevo rol del Estado, entendiendo que el Estado es la organización que nosotros hemos logrado enarbolar a cambio de normas, a cambio de realidades. Pero puntualmente la discusión ideológica en el plano económico básicamente es esa. Más o menos Estado, más o menos intervencionismo, más economía privada exclusivamente, la inversión privada y el mercado como solución a todo. Puntualmente, por ejemplo, te pregunto, el gobierno ha lanzado recién una serie de paquetes reactivadores de la economía que le han llamado, ¿no? Que en términos muy simples, algunos leen como que se sigue favoreciendo a los sectores más acomodados y se sigue esperando para la población de menos recursos. El chorreo, la dádiva, la miseria. Es que una cosa es ser liberal y otra cosa es ser mercantilista. Este Estado, este modelo de gobierno en general desde la época de Alan García, desde Fujimori, Alan García, Toledo, es un gobierno mercantilista. Es decir, favorece a algunos grupos de poder en función a dádivas y jugadas, pero no es ni siquiera liberal. El liberalismo promueve la libre competencia y ni siquiera es interventor porque la política izquierda propone la planificación de la economía. Pero yo sí creo en una tercera vía, que es justamente una posición de mercado con una posición social. Al modelo, digamos, de Tony Blair, el modelo inglés de socialismo moderno, moderado, eficiente, eficaz. Yo creo en eso. Ideológicamente me puedo ubicar en ese sector, pero no creo en este modelo de Estado mercantilista que favorece a unos pocos, que hace leyes para empresas, que hace leyes para propuestas muy de interés particular. Eso no va conmigo. Yo no creo en eso. Así que esa es la discusión. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a hablar del gobierno de Orianta Humala enseguida.